Amigos, me... me tocó... Ah, les voy a contar otro chiste. Me dieron más ganas. Me saca mucho onda cuando... ¿No les pasa que les saca mucho onda cuando hay un niño muy chiquito actuando en una película que es muy fuerte? O sea, porque tuvieron como que explicarle cosas al morro, ¿no? O sea, todos han visto El Niño de Pijama de Rayas. ¡Esa película es bien fuerte! Y salen niños. O sea, me da mucha risa pensar en que alguien tuvo que decirle ese morro como... Mira, Santa Claus sí no existió. Pero ¿sabes quién sí existió? ¡Hitler! Y todavía le explican al morro lo que hizo Hitler y le dicen como, ahora actúa como que tú eres eso. O sea... No les pasa que uno de esas películas dice, ¿cómo actúa tan bien ese morro? ¿Cómo le hace para actuar tan bien? Tiene seis años. Es que él se acaba de enterar. Él está realmente asustado. Es que... Es que piénsenlo. Está muy feo que este niño que actúa en Pijama de Rayas... O sea... Todavía creen Santa Claus, pero ya no creen la bondad de la gente. Está feo. Está feo. Eh... Ok.